Los fines de semana, así sonar locajero, por eso siempre ando en pinta y siempre tengo dinero. Por eso siempre ando en pinta y siempre tengo dinero. Por eso siempre ando en pinta y siempre tengo dinero. Los fines de semana todos los gatos, hablando de pila y pila, todos los que son unos pelagatos. Que tú tienes dinero y en la calle dando a comida, media arriba abajo, yo no uso nada barato. Loco tú no gastas, loco tú no tienes, si todavía en tu casa a ti te mantienes. A la discoteca contando con el que tienes, salgas pa' la calle, si tú no puedes. Los fines de semana, así sonar locajero, por eso siempre ando en pinta y siempre tengo dinero. No, 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 no.